Para este 5 de octubre está prevista la instalación del juicio por el caso Petro Contratos, del que el ex magistrado Gonzalo Hurtado era parte de este tribunal, horas atrás Silvana Rojas, magistrada suplente de Hurtado, solicitó su habilitación para posibilitar la instalación de este juicio. Me corresponde el lugar de la magistratura titular. Otra situación es que si decir una vez más que se le pedí a la sala plena y al presidente del Tribunal Supremo que me dejen ejercer mis derechos, dejen al pueblo veniano, porque yo estoy en representación del pueblo veniano, que me deje ejercer, me deje entrar a mi despacho y tomar todo lo que es concerniente a esta materia. Por ejemplo, el juicio que se viene encima, que estamos con Petro Contratos, el cual vamos a tratar de hacerlo con el mejor empeño, la mejor transparencia posible.